Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE te presentamos las noticias de esta semana. Comenzamos esta edición con las más destacadas. La organización ATECONICET realizó una mesa panel a cargo de delegados de Buenos Aires y La Plata en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Exactas. Alumnos, becarios y docentes investigadores participaron de la charla denominada Ciencia y Tecnología en el Contexto Político Actual. Se llevó a cabo la charla Innovar en las Ciencias Forestales a cargo del diseñador industrial Julio Alcorta. Participaron de esta capacitación para incentivar las ideas creativas en industrias, docentes y estudiantes de la Facultad de Forestales. Se realizó el acto conmemorativo por el Día de la Bandera. Estuvieron presentes las autoridades de la Universidad, docentes y alumnos de todas las facultades. Al inicio de la ceremonia se realizó el izamiento de la bandera. Seguidamente se efectuó el cambio de abanderados y escoltas y la designación de los miembros del Cuadro de Honor 2016 de esta Casa de Estudios Superiores. Luego de las palabras en referencia a la fecha, la rectora de la UNCE y decanos felicitaron a los nuevos integrantes de honor y a los salientes del 2015 con la entrega de certificaciones. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías realizó en el Fórum la jornada sobre instalaciones eléctricas. Una gran cantidad de jóvenes que realmente ahí tiene que estar la apuesta, que han venido acompañados de sus docentes, así que estamos muy, pero muy contentos. Como yo siempre digo, felizmente agotados, pero contentísimos con esta convocatoria. En general la participación ha sido muy activa en todos los temas. La gente ha participado hasta ahora de todas las charlas y por ahí después del break muchos se van y en este caso no, no ha bajado la cantidad de gente. En este momento estamos presentando desde el Instituto de Tecnologías Aplicadas los servicios que vamos a poder brindar en cuanto a la electricidad. Desde la Facultad y desde el Instituto de Tecnologías Aplicadas estamos difundiendo nuestras carreras y los servicios y también nos acompañan nuestras empresas auspiciantes que han apoyado este evento y han venido con su stand para compartir con la gente y promover su producto. Seguidamente los invitamos a conocer la propuesta de la Defensoría del Público de los Medios de Comunicación a cargo del doctor Ernesto Pico. Este jueves 30 de junio va a tener lugar en la Casa de la Historia de la Cultura del Bicentenario allá en la Olechea y Mendoza, un encuentro organizado y convocado por la Coalición por una Comunicación Democrática y la Defensoría del Público de la Nación, donde va a ser un encuentro preparatorio que se está realizando en todas las provincias del país para dos cosas básicamente. Preparatorio por un lado para la Audiencia NOA de la Defensoría del Público que va a ser en Tucumán, pero sobre todo para discutir aportes para la nueva ley de comunicaciones que se está preparando a nivel nacional y una comisión que la está redactando y que las organizaciones, las universidades, las calles de comunicación, los comunicadores puedan hacer sus aportes para esta nueva ley que se está discutiendo. Desde la UNCE vamos a estar participando con medios universitarios, también van a estar participando de la Universidad Católica, van a estar participando organizaciones sociales, medios de comunicación. También, muy importante, van a estar participando las autoridades locales de NACOM. Este va a ser un encuentro que va a durar tres horas, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, ahí en la Casa de la Cultura del Bicentenario. Hasta aquí les presentamos lo más destacado de esta semana. Muchas gracias por su atención y nos reencontraremos en la próxima edición de InfoUlice. ¡Suscríbete al canal!